Hola a todas y todos, estamos acá en el debate de la generación 2015 y anteriores, ya toda la experiencia de acá para responder las preguntas y inquietudes que les tenemos preparado. Para este debate tenemos la sección de apertura donde va a hablar los candidatos, en realidad candidatas, porque tenemos puras mujeres acá, que bueno. La primera, Katherine Pinto, ya una experimentada en la delegada, ha sido delegada en cuatro veces, Graciela Hernández también, y Denise Cariaga, que también fue delegada el año pasado. Ya, entonces eso, sin más preámbulos, vamos a empezar con la apertura. Abre Katherine Pinto, tienes dos minutos para hacer tu aventura, Katherine. Hola a todos y todos, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Katherine Pinto, soy de la generación 2015, esta es mi cuarta candidatura a ser delegada a Gio Nacional, y creo que la mayor pregunta que tengo que responder ahora es, ¿por qué sigo aquí? Simplemente es porque creo que el Consejo Delegado es un espacio muy fructífero para poder dar resultados coherentes y resultados que respondan a lo que nuestros representados están pidiendo. Por ejemplo, trabajar en conjunto para el tema de las clases online, levantar las problemáticas que están teniendo nuestros compañeros, y creo que en un momento, sobre todo de pandemia, en un momento donde todo es incertidumbre, creo que la experiencia y el trabajo en equipo son fundamentales, y yo puedo aportar en eso, y por eso sigo aquí, básicamente. Así que, bueno, mi mayor ya estoy en título, soy de tecnología ambiental, estoy trabajando mucho con lo que es escasez de agua, así que creo que también podemos empezar a aportar también, y empezar a ver lo que va a ser el futuro laboral, para ya nuestra generación, que es básicamente, qué va a pasar con el trabajo de título, qué pasa si no me aceptan el trabajo de título en el tiempo establecido, creo que todas esas cosas tenemos que empezar a solucionarlas, y trabajar en conjunto para evitar el mayor tipo de problemas que pueda haber. Muchas gracias, Katy. Ahora seguimos con la presentación de la Grachi Hernández. Ya, buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Graciela Hernández, me dicen Grachi, me estoy candidateando a delegada generacional de la 2015 y anteriores, para contarles un poco de mí, porque soy nueva, a diferencia de mis compañeras. Voy en el medio ambiente ambiental, más energía o ciencia, y durante mis diferentes años en la U, he participado en diferentes proyectos, que me han permitido conocer también mucho a la comunidad de ingeniería, que es bastante variada, sobre todo en opiniones. En particular, el año pasado pude ser en el medio ambiente ambiental. Fue un gusto haber compartido con mis compañeros y compañeras, haberlos representado y haberlos apoyado y acompañado en la solución de los diferentes problemas que se van presentando. Yo creo que motivada por lo mismo, me pegué como un saltito y postulando a ser delegada generacional, porque siento que las instancias de representación son muy importantes dentro de la escuela y sobre todo dentro del país. Estamos en un contexto bastante complicado, y creo que es súper importante hacer valer la opinión y la voz de todos y todas en las diferentes instancias que existen. Así que, más que feliz de poder participar, creo que estoy muy de acuerdo con la Cati. Las instancias desde el Consejo Generacional pueden generar grandes cambios. En cuanto al trabajo con mis co-delegadas, ambas las conozco en diferentes lugares o instancias de participación. Y va a ser un gusto trabajar con ella durante el año, poder representarlo, poder acompañarlo, y ayudarle a solucionar los diferentes problemas que se pueden ir presentando durante este año bien caótico, que recientamos en abril, pasando a mayo. Así que, feliz de poder que me conozcan, de solucionarle las, no sé si la vida, lo dudo, pero las diferentes problemas que se puedan presentar. Así que, eso. Muchas gracias, Grachi. Ahora, pasamos a la última presentación de Denise Cariaga. Denise. Ya. Hola a todos, me llamo Denise Cariaga, estoy en sexto de Ingeniería Matemática. Bueno, como dijo Manuel hace un rato, yo, o el año pasado, fui delegada de la generación. A mí, al principio, de admitir que no estaba muy interesada por el tema de la política, pero terminó siendo una experiencia súper gratificante, el poder, como, escuchar las distintas opiniones, el poder escuchar, como, las problemáticas, y fue, en verdad, como, para mí, súper, súper grato, como, como poder encontrarle soluciones a las problemáticas de alguno de nuestros compañeros. También fue súper entretenido organizar, junto con la comisión, el paseo de la última neurona. Y, nada, al final, para las que me conocen, soy una persona súper académica, y también, por otro lado social, he participado, he sacado al final el juego, como, a las distintas actividades extra programativas que nos ofrece la escuela. Llevo cuatro años en tutores, he participado en distintos semestres en proyectos, donde, de hecho, conocí a ella la Gracchi. También es joven sin frontera, la pastoral, usé la pastoral de ingeniería, hago deporte, natación, de hecho. Y, también, por otro lado, como, fue la investigación. Y, de hecho, tuve la oportunidad, gracias a la escuela, de ir a Francia a investigar este verano, así que, también, súper agradecida. Y, tal como dijo la Cati, este año se vienen, como, yo creo que el mayor, como, desafío es ayudarlos en el proceso de egreso. Muchos egresan este semestre, en general este año, y, si no, también otros van a continuar los estudios como yo, en posgrado. Así que, también, muy invitados, como, a ayudarlos en este proceso. Para mí, en verdad, me encanta, como, ayudarlos, así que, nada, que les vaya como muy bien. Bueno, muchas gracias a las tres, muy buenas presentaciones. Con eso, pasamos, los dejo con Mati, que les va a presentar qué es lo que viene con las preguntas. Dale, Mati. Bueno, ahora, después de las presentaciones, vamos a empezar con la sección de preguntas. Vamos a partir con las preguntas del CAI. Van a tener dos minutos, cada persona puede responder, y tienen un derecho a réplica de un minuto en caso de que lo quieran usar. Manu va a partir leyendo las preguntas del CAI y él va a decir el orden en el cual van a ir respondiendo. Claro, Mati. Bueno, el orden va a ser el siguiente. Primero va a ser la Denise, después la Grachi, y después la CAI. Con eso, vamos a las preguntas de Denise. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Tienes pensado llevar a cabo algún proyecto propio o de algún compañero de tu generación? De ser así, ¿cuál? Ya, quiero hacer algo que hice el año pasado junto con el consejero de CAI en el posgrado, que al final es algo que como que junta el mundo del pregrado y el posgrado para fomentar el, como la, que ingresen personas al final a posgrado, que conozcan cómo es el mundo de un estudiante posgrado, cuáles son como las relaciones que tienen con los profesores. Eso lo encuentro como, para mí súper importante, porque una de las cosas que me gustaría fomentar como para la escuela, también para Chile, es aumentar la investigación. Entonces, para eso necesitamos gente que en verdad quiera hacerlo y una forma como buena como de conocer cómo es este mundo, cómo es el mundo de la investigación, es tener contacto con los compañeros que están investigando hoy en día. Entonces, esa es una de las cosas que quiero también hacer de nuevo este año. Me gustó mucho cómo hacer el año pasado, fue súper entretenido. Y otro proyecto que tengo es como hacer un análisis al final de cómo hacer el trabajo de título, como dijo la Cate, es un dato, sobre todo en la contingencia actual que está súper, súper complejo. Así que, esas son las dos cosas que quiero hacer este año, en verdad. Muchas gracias, Denise. Entonces, con eso pasamos a la pregunta, a la Grachi. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu estrategia para canalizar y levantar las inquietudes de tus compañeros y compañeras de tu generación? Ya, yo creo que una muy buena pregunta y siento que en estos tiempos, sobre todo, es bastante complicado porque estamos dependiendo netamente del online. Creo que es un desafío el cómo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo, creo que está súper receptiva a las personas a contestar encuestas, a contestar como cosas porque han visto, que los que, por ejemplo, han hecho ustedes como directiva del Centro de Alumnos, se han aportado alguna solución o algunas medidas por parte de la escuela. Por lo mismo, yo creo que es fortalecer un poco los canales que ya existen, ya sea Instagram mediante encuestas, tratar de correr la voz dentro, nosotras las tres somos de la misma generación, quizás llegar a las generaciones más antiguas vía WhatsApp, vía Instagram, por mail. Como la idea es tratar de fortalecer los canales que ya existen, apoyarnos con con las diferentes redes sociales que estamos utilizando y poder recopilar la mayor cantidad de información que se pueda, tratar de solucionar también de la mejor forma las problemáticas que ya están existiendo y de las que pueden llegar a existir. Eso, así que yo creo que en concreto sería como el uso de los mails, ojalá que le pongan harta atención las personas que están escuchando esto, creo que es súper importante ver de vez en cuando el mail, sobre todo cuando ya está más grandecito y grandecita, y redes sociales que se está ocupando mucho, no sé si tengo un medio nuevo o una nueva plataforma, pero vamos, yo creo que las tres vamos a estar súper dispuestas a que nos molesten por WhatsApp, que nos cuenten sus inquietudes y contestarla y darle una solución lo más pronto posible. Eso. Muchas gracias, Grachi. Ahora, con la última pregunta pasamos a la Katy. Katy, ¿qué opinas de los plebiscitos en ingeniería? ¿Crees que estos deben aprobarse con 50 o 66%? Bueno, esta pregunta es como calcada para mí, porque llevo tres años como trabajando la reforma de estatutos para que los plebiscitos sean con 50 más uno. También he trabajado los tres años en la comisión de estatuto y este año voy a seguir trabajando porque creo que es algo importante para mí trabajar. Para mí la representación no puede quedar solo en el consejo de delegados y los plebiscitos son súper importantes para ver qué piensa realmente al final la ingeniería. Estoy de acuerdo con que en el consejo de delegados se apruebe con un 66% porque claramente somos 21 personas decidiendo si nos vamos a paro si es que vamos a ir a una marcha todo pero creo que en el plebiscito tiene que ser 50 más uno como todas las otras votaciones porque eso representa a la mayoría finalmente. Así que básicamente voy a aprovechar esta pregunta para comprometerme a seguir trabajando por esa reforma de estatuto para mí para mí es súper importante que se vayan mejorando y analizando siempre lo que hacemos como ingeniería así que como feliz de dar nuevamente la discusión dentro del consejo de delegados dentro del consejo académico recibir comentarios de nuestros compañeros y compañeras y seguir adelante básicamente con aumentar la representación dentro de ingeniería. Muchas gracias Katy Bueno con esto pasamos a las preguntas del público que fueron recolectadas a través de Instagram en un box de preguntas y también un formulario que levantamos y tiramos por los grupos de WhatsApp así que con eso los dejo con Mati Piña Dale Mati Bueno ahora el orden de las preguntas va a ser Grachi después Denise y después Katy así que la primera pregunta va para Grachi y dice así ¿Qué medidas habrías tomado respecto a clases evaluaciones u otros en el contexto actual? Igual es una pregunta bastante compleja desde mi guata diría que en verdad creo que el contexto nacional es bastante complicado para estar haciendo clases y para estar recibiendo información de hecho como que he conversado con hartas personas y no es sano estar estudiando como así sobre todo con la carga académica que yo creo que la mayoría hemos sentido que ha sido un tanto elevada pero sin embargo dado el contexto actual me parece que no sé siento que ha sido que se pueden mejorar mucho las cosas desde cómo se está llevando la educación en estos momentos que las medidas no han sido perfectas pero sí se ha estado puliendo continuamente el cómo hacer las cosas más llevaderas para tanto los profesores como los estudiantes y creo que preguntar qué hubiera hecho no sé qué tan productivo sea sino cómo podemos seguir mejorando lo que ya existe y cómo se está llevando a cabo yo creo que es súper destacable la disposición de Lecano a conversar con nosotros la disposición de la directiva del centro de alumnos de llevar a la conversación y como futuras delegadas y como futuro consejo generacional y académico creo que somos como principales agentes en llevar a espacios donde se conversen las problemáticas y seguir solucionando porque es muy probable que sigan apareciendo y que sigan complicando a los estudiantes y a las estudiantes y siento que es súper importante como velar por el bienestar de todas y todos en estos tiempos tan difíciles así que potenciar no sé aprovechar las situaciones y actividades que se puedan hacer para aportar a que el ambiente sea más grato para todos Muchas gracias Gracie Ahora vamos con la pregunta para Benis y dice ¿Qué opinas de la semana de pausa? ¿Crees que es una buena medida para solucionar las problemáticas de los estudiantes? Bueno en realidad para mí en particular me iba mucho la semana de pausa considerando que y que una semana tarda el semestre entonces la carga de la mica para mí fue como súper 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 pesada creo que fue una instancia súper necesaria para para el final darnos un respiro o sea a mí me gusta mucho el formato de tareas pero tuve la mala fortuna que como en tres o cuatro ramos siempre me mandan tareas la misma semana entonces en verdad no alcanzaba ni siquiera como a terminarlas bien o dormía muy poco o no las terminaba entonces en verdad eso era súper súper necesario esta semana descanso y yo creo que lo digo en verdad para todo o sea creo que en verdad fue súper súper necesario considerando como la situación actual y yo estoy hablando como en una posición más o menos como privilegiada entre comillas porque yo vivo en un sector súper tranquilo en mi casa estamos bien entonces si a mí me estaba pasando eso que ya estaba como colapsando y eso que soy súper organizada entonces no me quiero imaginar lo que estaban pasando algunos compañeros que en verdad tienen situaciones súper distintas a la mía entonces creo que era súper súper necesario como dije y en verdad se lo agradezco mucho al decano sinceramente perfecto muchas gracias y ahora la última pregunta para Gati y dice ¿cuál es tu opinión respecto al estallido social que se manifestó el 18 de octubre? ya bueno yo estoy a favor totalmente del estallido social participé de todas las instancias y organizaciones que hubieron tanto en mi sector que yo vivo en San Miguel como también en convocatorias masivas de Plaza Dignidad también organicé el paro que se aprobó en ingeniería también para fomentar que se llevara a cabo la discusión dentro de ingeniería para levantar qué era lo que estaba pasando qué era lo que pensaban qué era al final nosotros desde nuestra posición de gente que va a salir al mundo laboral a trabajar lo más probable que en empresas a trabajar en espacios de poder ¿qué podemos nosotros tener en cuenta al momento de estar en esos espacios? ¿por qué llegamos a estar como estamos? si es que ya hay ingenieros UCED trabajando para eso entonces ¿qué tenemos que cambiar nosotros como ingenieras e ingenieros para poder hacer mucho más llevadera y una vida mucho más digna a las personas? yo creo que de hecho como creo que la pandemia ha demostrado también como ha demostrado que no teníamos un sistema público preparado para todo lo que se podía venir entonces creo que también nosotros tenemos que ser capaces de tener una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo mal y proponer soluciones para poder mejorar esto ya que no sé a nosotros que ya estamos a punto de salir en un año más dos años más vamos a tener que estar tomando decisiones que afecten la calidad de vida de las personas así que eso o sea está a favor del estallido social yo creo que después de la pandemia puede haber otra explosión del estallido por distintas razones y también me comprometo a bajar información del proceso constituyente que creo que como ingeniería no nos podemos quedar al debe de la discusión que se va a estar dando en el país respecto a tener una nueva constitución y de qué forma va a estar esta nueva constitución muchas gracias Katy bueno muchas gracias a todas muy buenas respuestas yo creo que respondieron muy bien la inquietud que tenían los estudiantes y también las preguntas que nosotros teníamos preparadas con esto vamos a la última sección del debate que son el cierre el orden el siguiente parte de la Grachi después la Katy y por último la Enis así que Grachi dale con tu cierre primero que todo quiero hacer un llamado a que sigan participando de las diferentes instancias de votación que existen y de regulación de opiniones sobre todo en esta instancia donde en verdad es súper difícil comunicarse de forma efectiva así que un llamado que participen sobre todo de estas elecciones de delegados que son este miércoles y este jueves claramente ya salimos las tres pero ojalá que voten por mí y otra cosa que quería decir es que independiente en verdad independiente de quién voten no duden que pueden contar con cualquiera de nosotras puedo hablar como de mí claramente y que voy a estar súper pendiente y con súper buena disposición a aclarar sus dudas a acompañarlos en la inquietud de acompañarlos en sus problemas y que ojalá nunca se sientan solos ni solas en cosas sobre todo académicas pero si tienen inconvenientes como bienestar mental físico cualquier cosa que puedan contar con nosotras y conmigo para que este último año quizás de nuestras carreras sea mucho más llevadero independiente del contexto nacional que estemos viviendo y del contexto mundial así que un llamado a que sigan participando a que disfruten este último o penúltimo año que quede yo sabe no del mundo y que puedan disfrutar y compartir mucho con su familia y siempre privilegiar su bienestar y el de sus seres queridos eso muchas gracias Grachi ahora Katy dale con tu cierre bueno más que nada reiterar el llamado a la Grachi a que participen creo que ahora es más que nunca es cuando ustedes tienen que estar constantemente diciéndonos qué es lo que está pasando qué es lo que les molesta qué es lo que les gustaría que les mejoraran porque al final para eso vamos a estar para ustedes como para trabajar en mejorar todo lo que puede estar mal ya sea académicamente ya sea incluso con el tema de las becas o sea cualquier cosa que necesiten con el tema de saber con el tema de las becas yo estoy disponible a que me hablen a que me acuesten su situación porque yo he pasado por tener muchas becas tener muchos créditos así que como que tengo experiencia en ese tema y la invitación a que este miércoles y jueves voten si quieren voten por mí si están de acuerdo con lo que propongo y que sigan participando durante el año durante el semestre que les queda porque es necesario tener una retroalimentación constante de la generación y creo que durante estos tres años ha sido como mi mayor pilar para poder seguir trabajando dentro del consejo de elevado muchas gracias Katy ahora vamos con el último cierre que es el de la Denise Cariaca Denise no quiero repetir lo que ya dijeron las chiquillas pero quiero decir regarcarles que pueden confiar en nosotras como por favor háganos llegar sus inquietudes tienen nuestros mails tienen el Instagram al final como por favor háganos llegar sus dudas sus inquietudes y yo feliz como ayudarlos en particular en temas de posgrado así que eso cuídense harto cuídense a su familia aprovechen este tiempo como para poder estar con ellos también y no se olviden de votar este miércoles jueves por los delegados que les vaya muy bien Bueno muchas gracias a todas de verdad muy muy suertudos los de la 2015 que tienen tres mujeres que los van a representar muy bien eso con eso estamos finalizados a este debate como ya dijeron las tres candidatas los invitamos a todos y a todas a votar este miércoles y jueves 29 y 30 de abril recuerden que tienen dos votos para dos candidatos generacionales así que eso los invito a participar y a sumarse de este proceso eleccional muchas gracias chao muchas gracias chao chau 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 Gracias.